Autoridades de control ejecutaron por tercera ocasión los operativos sobre el mal uso de hostales, residenciales y hoteles ubicados en el centro histórico de Quito. En medio de este conflicto, las trabajadoras sexuales amenazaron con ejercer su trabajo en la vía pública. Se enteraron que administradores y dueños de tres residenciales habrían roto los sellos de clausura y estaban funcionando con absoluta normalidad. Y organizaron un nuevo operativo de control. Policías y autoridades se dividieron en grupos y de forma simultánea volvieron a colocar los sellos. En el centro histórico esta actividad no está permitida y eso es lo que estamos reforzando, que se cumpla la normativa. Entre las calles Esmeraldas y Vargas, un cerco policial evitó que un grupo de trabajadoras sexuales impidan la labor de control de las autoridades. Días atrás la residencial Ingapirca fue clausurada, pero incumplió la ley. La señora ha hecho caso omiso a las disposiciones de la autoridad competente. El municipio le clausuró. En medio del descontento de las meretrices procedieron nuevamente a colocar el sello y la dueña fue aprendida para que responda por haber irrespetado la disposición. Para que la gente que está viviendo en este hotel salga, ¿no? Salga por las buenas, han salido, no han puesto mayor objeción. Ha habido una persona que ha vivido 15 años en este hotel. Mientras las meretrices exigían su derecho al trabajo, sobre todo un sitio donde poder atender a los clientes, pero como son siete, entre residenciales y hostales los cerrados, amenazaron con ejercer su labor en la vía pública. Y una de las chicas no esperó mucho y cumplió la amenaza en una esquina. Mantuvo relaciones sexuales. Que no se trata de una actividad en contra de las trabajadoras sexuales, sino de alguna forma poner en orden a esos sitios que venían operando fuera de las normas. Hemos cumplido nuestra obligación de cerrar, de sancionar a establecimientos que operan por fuera de la norma. Esto mientras buscan alternativas para su reubicación, para que dicha actividad pueda realizarse de forma segura y respetando las ordenanzas. En Quito informó Iván Casamen.